hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a dangarrapa b3 estamos trabajando en el capítulo 5 que vamos a ver los nuevos lugares y estamos a la noche del primer día vamos a ver qué ocurre este es un anuncio de la academia ultimate la hora es 10 de la noche esta es tu oportunidad de golpear, víctimas tienen mis compañeras vas a dormir como un bebé esta noche o dormirá con los pescados de igual forma buenas noches todos sus sueños es hora de dormir o es la hora de nocturno debería estar entrenando tan 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 muy rápido tienes un minuto? Mikey que pasa? Kato me pidió antes para que le mostrara mi laboratorio tu laboratorio? podría enseñarle pero sabía que no iba a tomar un no por respuesta entonces tienes que venir también quiere que vaya? aquí me invito entonces debería de ir no, siento, llegué tarde oh, entonces veniste tú también silencio como si estuviera cansada por un silencio doloroso Mikey empezó una conversación por qué quisiste venir a mi laboratorio de investigación tan de repente Kato? ah, solo quería ver qué tipo de armas había aquí ¿eh? por qué quieres ver mis armas? pero, oh, tienes muchas cosas aquí puedes ver, usar todas estas, Mikey, ¿no? sí, sí, más o menos pero no hay espadas de ningún tipo aquí, japonesas o del oeste, ¿cierto? no utilizo espadas de ningún tipo, no después de que arruiné una misión con una katana ah, ya veo, de cualquier forma no me parece que las armas en verdad les van a usar las mujeres ¿puedes explicar por qué quieres ver mis armas? no quiero, no les dije esta mañana tengo, estoy haciendo un plan eh, eh, que está ahí en la maleta negra, ahí, al fondo como si estuviera saliendo a la conversación Kato fue al librero de hasta atrás ¿qué hay ahí? ¿hay algún tipo de arma? si quieres saber, ¿por qué no lo abres? ah, veamos ah, entonces Kato sacó algo de la parte de la maleta negra ¿qué es esto? ¿un montón de partes? es una ballesta que no está armada ah, entonces hay que ponerla, hay que juntarla para que se convierta en una ballesta se ve interesante hey, McIrol, ¿puedes enseñarme cómo ponerla a juntar? sí, no me importa vamos a armarla con esto, uno al lado del otro así y luego con esa parte del otro la forma ah, espera así no es oh, lo siento va aquí ah, entonces mientras estaba viendo a esos dos una memoria similar en una escena me vino a la madre Kato estaba sufriendo mientras McIrol le daba instrucciones eventualmente tuvieron éxito en armar la ballesta oh, como ya la construí se convirtió en una ballesta extra cool no importa quién la construya sin embargo parece que es un poco complicado pero creo que puedo hacerlo yo mismo la próxima vez Shuichi, ¿quieres aprender también? no ah, no, está bien entiendo algunas cosas solo viéndolas entonces guardémosla podemos desarmarla de manera fácil con los dos ¿qué es serio? hey, espera ¿tengo que hacerlo? ¿quién lo va a hacer? madre ah, lo siento no me siento muy bien de nuevo ¿qué? ¿ah? parece que no estoy al 100% así que me voy a ir ignorando a McIrol que estaba tratando de detenerlo Kaito se fue del cuarto sabía que no era el tipo que le gustaba limpiar pero nunca pensé que correría con una mentira tan tonta que frustrante es el peor ah, bueno, eso es como Kaito ¿tú también eres el peor? ¿ah? estoy seguro que sabes por qué te invité, ¿cierto? sí, lo sé estamos tratando de que Kaito y yo no hicieramos las paces no es como si él te odiara o nada solamente está siendo molesta pero no sé qué debe decirle a él no tenía una otra opción Gonta, si no lo hacía todo el mundo hubiera muerto no pienso que tuviera el derecho de pedir disculpas por eso lo siento McI solo necesito más tiempo ay, ¿te das cuenta que ustedes van a requerir mucho mantenimiento? lo siento pero ahora que lo menciona no me di cuenta tampoco no me había dado cuenta que McI estaba preocupada por nosotros gracias McI al final yo fui el que desarmó a la ballesta cuando terminé regresé a mi cuarto como siempre estamos llenos de problemas esta academia está llena de misterios estoy preocupado por Kokichi además esta cosa contra Joe y Kaito necesito corregirlo por nosotros y por McI me quedé dormido pensando en ello ¿por qué? ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? ¿por qué? ¿por qué yo? me está acabando el tiempo no puedo morir así como no puedo cuando me lo voy a mover todavía no he ido al espacio el ser atrevido es una cosa preciosa es tan genial que quiero imprimir las palabras belleza intrépida en una camiseta porque ser intrépido es algo que es con lo que se han hecho los sueños hace que corras a alta velocidad sino importantes limitaciones y es lo que te hace emocionarte de más que nada o dicen que es tonto pero ser intrépido es lo que causa que ocurren nuevos eventos mientras estás vivo vive tu vida de manera intrépida y eso te hace inmortal si alguien te odia y se ríe de ti déjalo solo no aprecian la belleza del ser intrépido como tú lo haces esto es un anuncio de la camiseta levantense y brillen niños es otro precioso día para un juego entonces salgan usen todos sus sentimientos homicidas y tengan un excelente día estoy seguro que todo el mundo está en el comedor debería ir Kokichi no está aquí y bueno si estuviera sería un caos completo ¿qué estás pensando? estás preocupado por Kokichi ¿cierto? todos estamos preocupados también lo busqué por todos lados pero no pude encontrar en ningún lado de seguro es un maestro de juegos escondidas no pudo haber escapado por sí solo ¿cierto? no, mientras Monokuma está aquí no creo que sea posible como dije olvídense de cualquier forma escuchen tengo que decirles algo Kaiito tiene una idea está un poco raro pero para Kaiito ahora pero debemos escuchar ¿cuál es el día de Kaiito? ah, sí sin tener seriedad Kaiito voltó sus ojos en mí y miró alrededor parece que Monokuma no está aquí entonces no me importaría si estuviera Kaiito se voltó hacia nosotros con su expresión de repente sería no les dije ayer chicos pues tenemos que salir voy a tener que sacarlos de aquí pero para hacer eso necesito salir por favor ayúdenme a salir ¿qué? para poder salir para poder ayudarlos necesito que trabajen conmigo ¿qué quieres hacer? ¿te va contigo? ¿qué quieres decir? peleemos contra Monokuma conmigo peleemos contra Monokuma esta es nuestra mejor oportunidad como los Monos no están los Exxales que están protegiéndolos no pueden ahora es nuestra oportunidad de juntarnos y golpear el trasero de Monokuma ya veo eso es lo que Kaiito debe estar por eso he estado buscando armas pero Monokuma probablemente tiene muchas copias ¿no sería un poco sin sentido? no importa cuántas vencamos todo lo que nos vamos a hacer es destruirlo uno por uno hasta que ya no haya más pero no sabemos cuántas copias de Monokuma tenga en su manga aún si los Exxales esta academia aún están en su control pero ¿están bien como las cosas están ahora? ¿quieren quedarse aquí y continuar este juego? ¿o están conmigo? es una forma de cambiar las cosas ahora la única forma de cambiar las cosas ahora es pelear si quieren terminar este juego entonces tenemos si no nos levantamos ¿cuándo? pero no tenemos nadie que pueda pelear como Gonta o Tenko entonces tendrán que pelear de su parte ¿ok? sé que un asesino de decir esto pero estoy cansado de todo este asesinato Maki ¡háramoslo! ¿ah? Kibo ¿tú también? mi voz interior que guía cuando se me perdieron las palabras viene a mí de nuevo dice ahora es el momento de levantarse y pelear tal vez sea peligroso un campo de acción peligroso pero preventirá más víctimas preventará más víctimas entonces decidió que pelear con Monokuma estoy esperando esas palabras muy bien les prestaré mi poder ¿eh? estamos esperando para eso no quiero perder más amigos es muy doloroso que pelearse sin mí por eso que pelearé con Monokuma es por eso que pelearé no tengo miedo a Monokuma ok yo también no podemos dejar que este juego continúe así vamos a ¿vas a vivir también Shuiichi? sí seguro entonces estamos de acuerdo está decidido hagámoslo vamos a vencer a Monokuma o sea hacerlo a papilla mostremos de qué estamos no ni siquiera podré tener que utilizar mi magia no creo que puedes utilizar tu magia ahora sería una buena oportunidad para hacerlo entonces ¿dónde quiere empezar? ¿está bien empezar ahora? sí no nos adelantemos porque esta será la batalla final debemos seguir preparados ¿preparados para qué? preparados para la batalla por supuesto bueno pero ocuparé para eso por ustedes pueden ser preparativos pero puedes limpiar después ah bueno como fuiste tú yo fui el que trajo esto ya podría haber preparado algunas cosas entonces tienen que prepararse ustedes mentalmente la batalla va a ser esta noche así que por la noche vemos el Ignacio después de eso comemos el desayuno y nos esperamos para la batalla final nos vemos a nuestros cuartos por ahora ¿qué va a pasar? muy rápido ahora sí una pelea con Monokuma estos son los tumbos pero ¿por qué me siento así de intranquilo? es porque Monokuma probablemente tiene dos pasadas antes que nosotros y Kokichi también no puedo imaginar que solo esté ignorando esto debe estar planando algo tenemos que se puede caber bueno fue algo rápido avanzamos un poco entonces nos vemos en la siguiente entrega cuídense mucho hasta luego